Corría el año 2001 cuando a Ciudad Juárez llegó un inquilino muy peculiar, una jirafa con registros de Nuevo México. A su llegada la jirafa de nombre modesto tenía un año, exactamente. En agosto cumpliría 23 años, pero lamentablemente murió el día miércoles 1 de junio del 2022. Era un animal muy querido por la comunidad juarense. Diario recibía a cientos de visitantes, en su mayoría niños y niñas. Además, supuestamente modesto murió de un paro cardíaco aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Modesto era una jirafa africana macho, quien vivió más de 20 años en el parque central de Ciudad Juárez, Chihuahua. Con climas adversos, que en tiempos de calor superan los 40 grados centígrados aquí en la frontera. Así como inviernos congelantes, nevadas granizadas, que superan los menos 10 grados centígrados con una sensación térmica de hasta menos 15. Y solo tenía un pequeño espacio para protegerse del clima adverso y cambiante aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. A pesar de que a la gente se le decía que modesto tenía que comer frutas o verduras, una alimentación balanceada para él, no faltaba el que le llevaba chetos, tortillas, pan bimbo, galletas. Lo que claro, con el tiempo, fue deteriorando más su salud. En la siguiente imagen vemos como una señora lleva un kilo de tortillas de su despensa para dárselos de comer a modesto, sabiendo que él lleva una alimentación balanceada en frutas y verduras. Sin duda deteriorando más el estado de salud de nuestra querida jirafa modesto. Estas imágenes de a continuación son de la jirafa modesto, cuando aún contaba con vida, en el parque central de Ciudad Juárez, Chihuahua. Soportando climas adversos aquí en la frontera. Calores intensos, soledad, inviernos congelantes. Ahora, ¿qué pasará con la nueva jirafa que acaban de traer? Una jirafa procediente del zoológico de Culiacana, donde convivía con su mamá y demás familiares. Un lugar donde había árboles, otras especies animales, incluyendo su familia de jirafas. A continuación te muestro las imágenes del zoológico de Culiacán, de donde viene esta nueva jirafa que acaban de traer en el 2023. Aquí a Ciudad Juárez. Y a continuación te muestro donde ahora se encuentra esta jirafa. Sin duda para mí, se encontraba mejor en el zoológico de Culiacana. A continuación te muestro las imágenes, donde el parque central no está adecuado para tener de nuevo una jirafa, como la talla de Modesto. Ahora la nueva jirafa que se encuentra ahí, en el parque central. Sin duda, falta de mantenimiento y limpieza en la hábitat, en la hábitat del parque central. Donde ya hacen patitos muertos y carece de cuidados. Aún así, la nueva jirafa, proveniente de Culiacán, llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, al parque central. Donde le pusieron una pequeña mayasombra, para poder cubrirse de los rayos del sol, de más de 40 grados centígrados. Aquí vemos como ella pensó que estaba un árbol, intentando comer las hierbas de la pequeña mayasombra. Hay asociaciones civiles, las cuales ya están trabajando, recolectando firmas, para que a esta nueva jirafa, se le adecúen instalaciones más favorables durante su estadía. Aquí en el parque central, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O si no, para que sea regresada al zoológico de Culiacán, Sinaloa. Este video es para concientizar, y para que a esta nueva jirafa no le pase lo mismo que a Modesto. Que tuvo que soportar fríos y calores intensos, y que tuvo que morir solo, alejado de su especie, en la frontera. Una frontera con fríos y calores excesivos. Este video es con fines informativos, y porque mucha gente me lo pidió, que grabara un documental de la jirafa Modesto, y la nueva jirafa. Sin duda para el bienestar de la misma. Déjame tus comentarios, ya saben que se hace lo que se puede y no lo que uno quiere. Saludos, suscríbete al canal.